Gerardo Morales es el actuar gobernador de la provincia de Jujuy, pero también precandidato a ocupar la vicepresidencia de la nación. Se reunió con el gobernador correntino Gustavo Valdés, donde difundieron el proyecto de gobierno en caso de primero consagrarse dentro de la interna de las elecciones PASO el próximo 13 de agosto y de allí en adelante de cara a las generales de octubre. Deber descubrir no solo nuevas acciones de gobierno, una gestión que realmente tiene de ponerse una energía tremenda para resolver problemas y situaciones de tu pueblo y de tu provincia y proyectarlo mejor para el futuro de Corrientes. Así que cada vez que vengo lo veo. Hoy, como decía Gustavo, vamos a seguramente seguir recorriendo actividades que también en general conocemos, que hemos puesto en la agenda del Norte Grande, donde como decía Gustavo, somos 10 provincias con 10 millones de habitantes, 2 radicales, espero que seamos más radicales en el conjunto y 8 provincias peronistas todos estos años que pasaron, pero que realmente dijimos, bueno, bajemos un poco las banderas partidarias y trabajemos un proyecto de inversiones productivas, que comentabas, de 30.000 millones de dólares para los próximos años. Hemos buscado también financiamiento y con Horacio tenemos la decisión de apoyar el Norte Grande como ámbito para una gran transformación de nuestro querido Norte. Estuve el sábado pasado en Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, que tiene empresas medianas en general, pero tiene grandes empresas también que exportan, que exportan tres veces más que las exportaciones totales del Norte y tres veces más que las exportaciones totales del Norte, casi un barrio del Norte, casi un barrio del Norte, casi un barrio del área metropolitano. Así que son los desafíos federales que tenemos en la República Argentina y con Horacio estamos convencidos y comprometidos, no solo ordenar la macroeconomía, que es lo prioritario, estos niveles de inflación que estamos viviendo, sino poner en marcha un programa de desarrollo productivo federal.